¡Espera! ¡Ahora! 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 ¡No sabía! Me han puesto Divo aquí abajo, Divo Y pasa un día que ponerme esto ahí adelante ¿Quieres hacer como la garza o así o no sé? ¡La brulla! ¡La brulla! ¡Espera, barro! ¡Me me quito! 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 Y cuanto más acelero A barroquitos me pongo Y cuando más acelero A barroquitos me pongo ¡Espera, barro! ¡Me quito! ¡Espera, barro! ¡Me quito! Barroquitos, dime por qué No quisiste ir a la autoescuela Vas a pasar a ser bailarina en la trena Juan Rujito sabe muy bien Llevas tiempo y hasta la fe caido de respeto Parruquitos Espera Parru que me quito Espera Parru que me quito Escena Parru de Mejito Escena Parru de Mejito